Ok amigos, este, pues aquí está Tania, ya se arregló todo, ¿verdad Tania? Mándales un mensaje nomás porque, sin hablar mucho, que ya estás bien. Quiero mandar un mensaje para decirles que muchas gracias a todas las personas que me ayudaron, que me apoyaron, que estuvieron mandando muchos mensajes, no puedo contestar, este, muchas gracias antemano, este, él está bien, hola Miro, sé que está bien ya, ya este, voy a poner la foto de que ya fue encontrado, y pues ya también tengo la moto ya ahorita. Ay, aquí en la moto, oye, y me siguen diciendo, Nilber, yo quiero dulce, yo quiero dulce. Ah, cierto, se ganó dulce. ¿Qué, qué, 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 me molesta a mí no poder, cómo, no poder contestarle de la manera que debo, ¿qué les decimos? No, lo correcto es, lo correcto es, ya mandé uno de, un pedido, de los que eran atrasados y los voy a seguir mandando para el pedido. Ah, sí. Entonces. Orden, no, 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 muchachos también hay que tener. Vino una de Yuma, una de Yuma, y que se me juntan como dos clientes más. ¿Ves? ¿Y no traes productos? Sí, trae, va. Trae, va extrae, pero en italiano, ¿verdad? Sí, porque es que ella habla italiano. Pero, si, habla italiano. Y, pues. Sí, 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 lo sigo mandando, tengo muchísimos mensajes. Te ría, Lucia, se ría, se ría, del italiano, déjalo. Sigo, man, sigo, este, sigo a seguir enviando y todo como es, nomás que no sabía que me iba a pasar esto. No sabía. Viene una muchacha y aquí tengo un hombre que era, pero venía por tu ciudad. Sí, sí. Y también, Lucia, también se dice. Mi niña. ¿Verdad? Sí, 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 ahorita platicamos de volar. Tú, cálmate. Come bien. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Sí, mija, sí. ¿Y la cita con la doctora también la perdí a través de la... ¿Pero comiendo? ¿En todo el carro? Sí. Sí, me llegó un... ¿Pero me puedes dar y yo puedo ir a... ¿Puedo decir que Tania? Tania no puede ir con su alma ahorita. Pero yo puedo ir a que me la regrese la doctora. ¿Por qué tú piensas en Tania, que piensas en Héctor, que piensas en todas las demás mujeres? Me lo sentí. Ah, ¿menos en mí? ¿Cómo te voy a dar dinero para que vayas? Entonces, ¿quieres que me cociera alguien que me lo dé o qué? Alguien que te esculte, que te esculte, que te esculte. No, ¿quieres que me cociera alguien que me dé dinero? ¿A poco tan fácil vas a encontrar a alguien que te dé dinero? Le pregunto yo. No. ¿Ya viste el tatuaje? ¡Qué bonito! Ya sé. Mira, mira. Ya sé. Yo decía, qué bonito. Con mucho orgullo. ¿Y si me extrañaste, Lucia? Claro, que te extrañé, estaba preocupada por ti también. Yo le he decidido que... Yo no quise decir nada. O sea, cuando vino el doctor yo le iba a decir que me llevara para tu casa para pasar con ustedes. ¿Era sido? ¿Era sido? ¿Era sido? ¿Era bienvenida? Pero, pues, ¿me entiendes? Dijo yo. O sea, no quise ser una oportunidad. Y yo tenía mis cajitas para venir y para acá como queramos. Dije, pues, yo voy a seguir así en todo eso, pero... Oye, ¿sí supiste que la coronaron Reina Cocopa? Mira. Reina Cocopa. ¿De veras? Pues, cómprame unos. ¡Ey, tan bonitos! Claro, son trapasonias. Aparte que no se me hubieran olvidado. Son trapasonias y me encantan. Está bonito. Ahorita me voy a comprar uno para que... La veo más delgadona. Me voy a comprar uno para que no te salga. Es que están enfermas también. No era el perfume que me dio la donga. Ahora bien bonita. Ah, regálame un poquito a mi hija. Ah, no te caso. Ah, señor. ¿Y qué crees? Que ya venía todo lo que era la moto. Ajá. Y que me voy topando a Londra. Vámonos. Ah, Londrita. Aquí Londrita puso un negocio de perfume. Seguía andando muestras, miren. A seis pesos la gota. Ah, no, tampoco. ¿Para qué le pones el busco? Es un recuerdo. Es un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. ¿Cómo te ha ido Londrita? Pues, no me ha ido muy bien, pero sí estoy muy contenta porque me han ayudado a encontrar a mi hijo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, qué bueno. Yo también a mi hija ya tengo comunicación. Sí, ya sé, ya sé. Ya está trabajando mi hijo de vuelta. Ah. Cuando lo corrieron de la taquería, ahí sí me dolió bien feo porque... Ajá. ¿Ya no ibas a comer tacos gratis? Bien, no me puedes comer. Ya se lo corrieron. Ya sé. Ya sé. Ya sé.